La República me movilizó a los 17 y me incorporó a las baterías antiaéreas del Monte Carmelo para la defensa del espacio de Barcelona. Después de la desbandada del ejército, fui incorporado a las tropas nacionales de Franco y me mandaron al cuartel de San Quintín, en Valladolid. Mi madre era de Medina del Campo, en cuyas paredes se leía Desde aquí se sale para la muerte. Y fui destinado a una columna que conquistaría los últimos reductos republicanos y la isla de Menorca. Sus cañones víquers eran los mismos que los de la película Los cañones de Navarone. Mi iniciación a la poesía fue a través de un libro editado por la Generalidad de Cataluña titulado Presencia de Cataluña, en el que habían los mejores poetas y escritores. Era un libro extraordinario, destinado al ejército, que conservo fastuosamente encuadernado por una de mis hijas. Allí trabí amistad y conocimiento con Carlos Riva, Manén, Sagarra, Salvat, etc. Escribiendo mis primeros versos en catalán. Mis verdaderas influencias en poesía fueron, no obstante, Apoliner, Elvidad y T.S. Eliot. En los congresos de poesía de Salamanca, Segovia y Santiago, me hice amigo de Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Vicente Alexandre, Damas Alonso y Gerardo Guiego. Gané el premio de Ciudad de Barcelona en 1953 con un jurado presidido por Genio II, que influyó mucho en mi vida y me nombraron miembro de la Academia Orciana del Faro de San Cristóbal. Desde entonces escribí en catalán y en castellano. Los poetas que admiré más fueron Rafael Sánchez Mazas, Josep María Junoy, Adriano del Valle, Sebastián Sánchez Juan y Juan Eduardo Zirlot. Todos ellos rechazados actualmente por las máfias políticas y literarias. Con el tiempo se fundaron en Cataluña dos premios, la Letra d'Or y el Premio d'Honor de las Letras Catalanas, ninguno de los cuales fue concedido a Josep Pla, el mayor escritor desde los tiempos de Raimundo Lulio. Yo estoy tranquilo porque salgo entre los cinco más estudiados del Western Canon, de Hanno Blum, y fui propuesto a la Academia de la Lengua por Fernando Lázaro Carreter, Martín de Riquer y Pérez Infalé. He sido Premio Nacional de Literatura, miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Doctor Honoris Causa por la Universidad y traducido a 25 idiomas. Por todo ello, doy mis más profundos pésames a mis queridos y admirados mafiosos en el país de la envidia y de las maravillas. Muchas gracias. 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 Gracias.